Bueno mi gente, estoy aquí en Boulevard de Texas, mirando este barrio tan bonito que está siendo construido. En una área bien alejada, bien calmada, no hay casi ruido de los carros. Así que por favor, vengan y acompáñenme a hacer el tour de esta propiedad para que miren cómo pueden organizar sus casas a su gusto. Así que primero empecemos por acá. Este garaje es espacioso para tres carros. Va a quedar excelente, mira, uno, dos y tres en este lado. Vamos acá por la entrada principal, bien espaciosa la puerta, grande, abierto el espacio, sus escaleras, la futura oficina. Bien espaciosa, bien iluminada. Ahora vamos hacia la sala. Tiene la sala y el comedor. Aquí, este sería el comedor. Y aquí está la sala, miren qué techos tan altos, tan espaciosos. Buena iluminación. La salida hacia el patio de atrás va a tener un porche, miren, construido en concreto, parecido al de la casa vecina. Miren, un buen espacio para su backyard. Miren el mirador para el segundo piso. Aquí está el master bedroom. Esa es la pieza master, con mirada hacia atrás, bien iluminada, grande, espaciosa. Tiene sus baños con walking closet. Todo bien, bien espacioso. Ahora, vamos a darle una mirada al segundo piso. Miren, espacio bien grande. Tenemos aquí un mirador hacia la entrada principal, hacia la oficina. Tenemos dos piezas en este lado, dos habitaciones, bien espaciosas, con su closet, que va a quedar aquí en esta área. Esta es la segunda habitación, también muy espaciosa, con su closet en la parte de atrás. Y el closet va a tener área para guardar cosas. Perfecto. Ahora vamos a mirar el cuarto familiar del segundo piso. Míralo acá, bien espacioso. Y una vez más, el mirador hacia abajo, hacia la sala. Con un balcón perfecto. ¿Y qué iluminación la que ofrece esta casa? Por todos los lados, está iluminada. Bueno, vamos a bajar. Entonces, con eso les digo. Estas casas están localizadas en la ciudad de Bulverde, Texas. Así que... Así, mi gente, que estas son las casas de construcción nuevas que están haciendo aquí en Bulverde, Texas. Este es Andrés Sánchez, su Realtor de San Antonio. Por favor, llámame al 512-740-7280. Yo les podré ayudar para conseguir una de estas casas. Así que, no tarden. Por favor, llame. Gracias por visitarnos y por acompañarnos en este tour. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!